En estos días, muchas noches sin dormir dan su fruto y espero que el Señor nos pueda hablar a todos. Capítulo 1, verso 17 de Apocalipsis. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo alrededor del mundo. Gracias por estar ahí, por unirse a la iglesia del camino. Quiero que estén en sus casas, un saludo para todos. Dice, me paro en el primer punto, la palabra del Señor, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén, hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Quiero que nos pase a todos. Amén. Trataré de exponer algo que creo que puede salvar muchas veces nuestra vida. Solo él. El apóstol Juan está en Padmos, en la cárcel. Conocéis la estructura histórica de esta escritura. ¿Quién no? Y en un momento de debilidad, pero de grandeza en el espíritu, aparece el Señor mismo, en ese lugar sombrío, oscuro, de aparente derrota, frustración, estierro y enfermedad también. Y me llamó mucho la atención que Juan estaba en pie delante de todas esas circunstancias. Muy bien. Y solo cuando le vi, caí. Amén. Cuando le vi, caí como muerto. ¿A Juan no le ha hecho caer la cárcel? Sí, ya. ¿A Juan no le ha hecho caer el destierro? ¿A Juan no le ha hecho caer que se obligue a olvidar su nombre? ¿A Juan no le ha hecho caer el número que le han dado como preso de la cárcel más terrible de aquella época? ¿A Juan le hace caer al suelo ver al Señor? Amén. Yo no soy Juan. A mí me hacen caer muchas otras cosas. Amén. Porque la caída de Juan es por verle, por mirarle. Y mis caídas son por no mirarle. Sí, eso. Y de esto os quiero hablar un ratito. Pero sea como fuere, yo os digo el tema para que lo vayáis masticando durante el sermón. Si caemos, no queremos caer y evidentemente caer es pecar, es defraudar al Señor, etc. Conocemos esa doctrina, la predicamos cada día en la iglesia. Entendemos la debilidad del hombre. Diré aquella famosa frase, el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Amén. ¿De qué parece lo mismo? No es lo mismo. Depende de donde su fe se postule en esta sencilla frase, tendrá muchos problemas con el Señor, no entenderá nada. Postará su fe fundamentada en la verdad. Lo voy a repetir. El hombre no es pecador porque peca. Ahora en pecado soy pecador. No. El hombre peca porque es pecador. Amén. Engendrado en pecado. Amén. Lo llevamos dentro. No es algo externo sino interno. Y sólo Cristo nos puede salvar. Amén. Entendiendo de que nuestras almas están vendidas como dice la palabra en pecado. Entendiendo de que no hay justo ni a un uno. Quiero deciros esta frase que engloba la idea. Creo que puede salvar vidas de verdad, hermanos. Creo que es profundo esto. Creo que es muy necesario. Yo me lo escribo dentro de mí. No caigáis. Pero si caéis, caed de rodillas. Se me eriza la piel, hermanos. Me voy a repetir. No caigáis. Esto no es una apología a caer. Pero aquellos que han caído y que caen como yo, si caemos, que caigamos de rodillas ante él. Este es el tema. Cuando Juan dice caí, la palabra caí está representada en muchas veces en el Nuevo Testamento. Es pípto en griego y significa precipitarse al suelo por desequilibrio involuntario. Es decir, Juan no se píra. ¿No lo habéis entendido? Juan cae por algo que le hace caer. Porque una cosa es tirarse y otra cosa es caer. Muchos de nosotros a nuestras acciones de tirar nos hemos llamado caída. ¿No caíste? Te tiraste. Te tiraste. Lo que pasa es que necesitas esa excusa de tu debilidad. Pero en realidad te tiraste. Pero ese texto habla de una acción involuntaria, un desequilibrio, dice la definición, causado por un agente externo o interno. Y quiero empezar así. Repito. Si caemos, que caigamos de rodillas. Muchas veces. Dios es tan grande. Es tan inmensa su sabiduría incalculable que puede usar la negrura de una caída para su gloria. ¿Por qué? Porque a veces la única solución para una vida religiosa es el desequilibrio del tortazo. Hay gente que se arrastra por el suelo y parece que viva bien. Pero en realidad estás en el suelo. Es por eso que a veces ese desequilibrio de haber caído y haber derroto la pierna es bueno. ¿Por qué? Porque hay beneficios en una caída cuando uno pierde el control. ¿Por qué? Porque el deseo del diablo es que nuestra carne tenga el control. El deseo de Dios es que el control lo tenga él. Amén. Aleluya. Me ocurre. Me ocurre que muchas veces sé vivir religiosamente. Lo digo de esta manera. Sé levantar la mano, poner en la ofrenda, hacer cara de santo. Y me tengo que romper una pierna para que el equilibrio sea quitado de mis manos y el caos esté en las manos de Dios. Aleluya. Dios es tan sabio que puede usar una rotura para su gloria. El éxito del pecado es este. Pecar que los cristianos pequen y sigan teniendo el control. Es muy profundo lo que estoy... Yo sé que es profundo, es muy hondo. ¿Por qué? Porque teniendo el control no necesitas a nadie. Y seguramente si alguien me pregunta, y nunca había recibido luz en esto, en estos textos, si alguien me pregunta, ¿qué es la práctica del pecado? Creo que esto significa un síntoma de práctica del pecado. Si usted peca y sigue teniendo el control. Amén. Aleluya. Amén. Porque cuando uno peca, el libro del medrío se olvida. Sí es. Porque cuando uno peca y se descontrola, el pecado tiene que descontrolar de por sí a una vida santa. Amén. Tiene que hacer perder el equilibrio en la santidad. Pero cuando uno peca y sigue teniendo el control, no ha pasado nada. Eso puede ser síntoma de práctica del pecado. Amén. Y mi Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3.8. Si las caídas no te desequilibran, no te hacen perder el control, probablemente eso sea práctica de pecado. Llevar una vida religiosa correcta. Estar cayendo durante la semana y no tener necesidad de confesión. No poder ponerte delante de él y decir, Señor, esto no lo he hecho bien. Estar pecado durante el día, caer durante el día y no tener ese remordimiento que lleva al arrepentimiento, ese agitada, esa agitación del alma que nos lleva delante de Dios. Pero si caes, cae de rodillas. Cae de rodillas. Dios puede usar una caída para su gloria. Hay miles de casos en la palabra del Señor. Pero a mí el que más me alucina siempre es el brillo del capítulo 51 del libro de los sábados. Si no hay caída, no hay 51. Ese verbo que dictó caí significa también derrumbarse. ¿Por qué? Porque es necesario que en la caída nos derrumbemos. Es necesario. No puede haber una vida religiosa y ya está. ¿Qué nos está pasando, hermanos? Caigo y me derrumbo y lloro. Es necesario que nuestra torre de Babel religiosa se derrumbe. Pictó caída. Se derrumbó. El peligro más grande es cuando hay caída y no sucede nada. Y no nos derrumbamos. Es más, hay caída y podemos ver a un hermano, ¿qué? ¿Cómo estás? Y decimos, bien. ¿Por qué no hay entre nosotros eso, hermano? Necesito ayuda. Ora por mí porque llevo una semana mal. Mis pensamientos no están en Cristo. No doblego las rodillas. Estoy cayendo de pie. Amén. Ese texto, ese verbo caída significa también postrarse frente a. Porque el verbo también significa eso. Y si caemos, hermanos, que sean postrados frente a Él. Ese verbo significa inclinarse porque en la caída debe haber ese movimiento de inclinación. No entiendo cómo hay gente que cae y no se inclina. Sigue orgulloso y erguido. Caí. Caí. Ese verbo también significa ser destruido. Porque la caída destruye. Y Dios es grande. ¿Por qué? Porque no hay nada tan destruido que Dios no puede arreglar. Yo lo creo con toda mi alma, hermano. Amén. Me hacía ver el entender todo esto. En el efecto de una quimioterapia. Una quimioterapia es tan peligrosa para el ser humano porque termina con todo. Está con lo bueno. Pero también con lo malo. A veces se necesita un trompazo enorme. Para que Dios vuelva a reconstruir. Porque no puede hacerlo desde tu fantasía religiosa. Amén. Ese verbo también significa cesar. Porque en la caída debe haber un cese. Está implícito en el verbo. Caigo, ya no lo hago más. Ceso de esa actitud. Ceso de pensar así. Pero ¿qué está pasando? Caemos y pensamos más que antes. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué está pasando en la iglesia? Ya hablo en general. Un cese, un parón. Gloria a Dios por caer de rodillas y cesar lo que veníamos haciendo mal. Porque cuando uno cae de rodillas, deja de hacerlo. Ese verbo implica también detener. Con implicación de fracaso. Es decir, caer significa, he caído y me detengo porque he fracasado. ¿Quién en su caída va a un fracaso hoy? Hoy en nuestras caídas vemos los fracasos de los demás. ¿Qué está pasando? ¿Qué engaño es este del diablo? O sea, caigo yo y digo, el otro también cayó. Caigo yo, este lo ha hecho peor. Pero ¿qué engaño es este? ¿Usted ve un fracaso en su caída? ¿Debe suceder así? Debe haber un paro, un stop, un fracaso interno. Significa también ese verbo llegar a un fin. Hasta aquí llegaste. Caíste y hasta aquí llegaste. Recuerdo el testimonio de Ramón de María cuando contaba aquí que hubo un día que dijo hasta aquí. Cayó tan bajo. queriéndose suicidar con la droga que dijo hasta aquí. Oh hermanos, gloria a Dios por esas caídas que son el final de algo y el principio de él. Porque nuestro fin es su principio. Deténgase, fracase. Pero fracase. Fracase estrepitosamente. No caigáis, pero si caéis, caed de rodillas. Amén. Aleluya. Cuando hablo de caer de rodillas, evidentemente estoy hablando solo de una cosa. Que la caída nos lleve a la oración. Amén. No se ora. No se medita en él. Se ven vídeos. Se escriben estados. Versiculitos se vienen al culto. Se viene a la iglesia. Hay cenas. Charlas entre hermanos. Pero no se ora. Amén. Señor. No se ora. No se ora. Y reza Juan de esta manera y lo dice así. Cuando caí, caí como muerto. Me encanta esta expresión porque dice. Totalmente inútil e impotente. Que la caída nos inutilice. Que nos haga impotentes de nuestra potencia vigorosa, en nuestra forma carnal, en nuestros pensamientos, se vayan y le dejemos a él, al soberano, al justo, al todo poderoso que gobierne las riendas de nuestra vida. Amén. 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 Dios puede usar una caída para cambiarnos de posición. Esta es la introducción. Es breve, la reflexión. Pero esto creo que es muy importante. Si, ahora, Dios puede usar una caída para cambiarnos de posición. Si cae, por favor, caiga de rodillas. Si usted cae, por favor, caiga de rodillas. Cuando caigo, caigo de rodillas. Escuchen. O cuando caigo, caigo de pie. Examínese, por favor. Examínese usted, por favor. Cuando caigo, caigo de rodillas. O cuando caigo, caigo de pie. Hemos conseguido hacer malabarismos espirituales. Nos vamos al suelo, hacemos tres mortales inversos y caemos de pie. Nos íbamos a romper las piernas, pero ¡uh! Y hemos remontado y estamos bien. En verdad, era una caída estremitosa. Pero hemos aprendido a disimular el pecado. Sí, es. Hemos aprendido a disimular el pecado como lo hizo David, ¿verdad? Como disimuló durante tiempo, pero en gloria a Dios y menos mal. Y gracias a Dios, que Natán le pegó un bofetón que lo hizo caer al suelo. Amén. Lo voy a repetir. Dios tiene sus bofetadas en la tierra. Amén. Y sus bofetadas se traducen con profecía. Y muchas veces con hombres. Hay hombres que son bofetadas. Puñetazos. Quizás el puñetazo más poderoso de la tierra. Mike Tyson, no sé, los que sabéis de boxeo. Bueno, tiene sus Mike Tyson, hermanos. Que vienen y te doblegan la mandíbula y te tiran al suelo. Gloria a Dios, porque nadie podía tirar al coloso David. No lo tiró el ejército, nadie lo señaló, nadie le dijo nada. Hizo tal equilibrismo que se quedó con la mujer habiendo matado al marido. Se queda preñada, tiene un... Es increíble lo que hizo. Pero llega el Tyson de Dios al cuadrilátero y le dice, ¡Tú eres ese hombre! Y del puñetazo, ¡qué bueno fue! El puñetazo de Natán que puso a David de rodillas. Lo tiró al suelo. Valoremos a los hombres que nos tiran de rodillas. A veces no queremos puñetazos, valoremos esos puñetazos que nos llevan a las rodillas. Apliquemos a los púlpitos tal regla, tal verdad. Que se escuchen desde aquí puñetazos que nos lleven a las rodillas. Porque si caemos al menos, que caigamos de rodillas. Que caigamos de rodillas. David primero cayó de pie, pero vino a Natán y lo puso de rodillas. Sin Natán no hay Salmo 51, hermanos. Es el coautor del Salmo 51. El que propició esa botella de oxígeno para los caídos. ¿Cuántas veces ha ido usted allí? No va usted allí. Yo voy allí, hermanos. Y me acuerdo del siervo de Dios David, como delante de él le reza al Señor, ponenme un limpio corazón. Eso necesitamos ir cada día, hermanos míos. En cada momento cuando caemos, al menos si caemos, que caigamos de rodillas. Porque es horrible caer de pie. Mi postura firme. Es horrible caer de pie. Esos equilibristas del escenario evangélico, esos malabaristas de la escena eclesial, en sus caídas han aprendido a estar de pie. Oh, me acuerdo que todos estaban de rodillas ante Pilato. Menos Jesús. La Biblia confiesa y dice que él estaba de pie ante Pilato. Todos se arrodillaban delante de menos Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús en los cuatro evangelios, durante un ministerio de tres años y medio, en una vida de treinta y tres años, constantemente se arrodillaba ante el Padre. Pero escarnecido ante Pilato, para que se arrodillara ante él, la Biblia testifica, pudiera haberlo obviado, Jesús estaba ante Pilato. Hubiera podido decir así la palabra, pero no decía la palabra, dice Jesús estaba de pie ante Dios. Nosotros somos al revés. Nos arrodillamos ante Pilato y de pie ante Dios. La vida de Jesús fue contraria. De rodillas ante el Padre, de pie ante Él. Apliquemos esto al gobierno humano de hoy día, dicho sea de paso, a las iglesias que se han arrodillado ante la prueba mundial y global de esta pandemia falsa. Hermanos, todo esto tiene un porqué. Algo espiritual que nos está hablando Dios. Algo espiritual de lo que nos está hablando Dios. Sí, el mundo dice en la Biblia que está bajo el maligno. Y los cristianos también están bajo el maligno, muchos. Si caemos de alguna manera, que caigamos de pie. Y recuerdo a Esdras cuando compungió su corazón. A la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados y caí de rodillas. ¿Me estáis oyendo? No se oye, no, no. Esdras cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Pero si hay unos que caen de pie y tienen perversión, hay otros que son aún más perversos. ¿Más? Más que hacer equilibrios en la iglesia y parecer que no caemos. Más que caer de pie, más perversos, más hermanos. ¿Dónde están? Mateo 27, 29. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él, le hacían burla. Diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Unos son perversos porque hacen equilibrismos para no estar de rodillas. Y otros que se ponen de rodillas burlándose de Dios. ¿En dónde hay más perversión? ¿En dónde hay más engaño? Aquí, esta gente se puso de rodillas delante de Cristo. Estuvieron de rodillas delante de Cristo. ¿Ha estado usted? Yo no. No, físicamente no. Estos estuvieron de rodillas delante de Cristo. Le tejieron una corona de espinas, se la pusieron delante de la cabeza. No les sirvió de nada estar de rodillas, porque sus rodillas serían una borda. Por eso no me impresiona que ores mucho, si no guardas los mandamientos. Amén. Conozco iglesias intercesoras. ¿Intercesoras de qué? De su ego. Intercesoras de qué? De sus deseos. Intercesoras de qué? De la sanidad de las personas. Pero no de la gloria de Dios. Amén. Se arrodillan, pero se vuelan. Le tejen una corona de espinas en su mente, en su cabeza. Golpean el cuerpo, porque herir la cabeza, aunque le hieran o traten de herir la cabeza, no va a cambiar el mensaje. Amén. De él, pero para nuestros deseos, pero para nuestros deseos, estará esto. Le llaman rey, pero saben que dice, le dan una caña. Le quitan la vara de hierro que sale en Apocalipsis y le dan una caña. ¿Saben por qué? Porque esta gente que se arrodillen no quiere al Cristo de vara de hierro. Quiere al Cristo de la caña en la mano. Así es. Quiere al débil y flacucho. No quiere al juez justo que juzga toda la tierra. Amén. Amén. Se arrodillan, pero para burlarse. Quieren un Cristo, pero lo quieren blando. Le quieren cambiar. Quitan sus ropas judías para ponerle unas ropas romanas. Se arrodillan, pero le quieren cambiar. Esta es la perversión más álgida, más alta, más elevada. El postrarse ante él para cambiarlo. Estáis aquí, esto es muy alto, hermanos. Postrarse ante Dios para cambiarlo. Predicar para cambiar el mensaje. Hablar teología para decir lo que uno quiere. Golpes al cuerpo, pero le llamo reír. Ahí lo dejo. Postrarse de rodillas. Como aquel hombre Sansón estuvo de rodillas ante la Filistea porque durmió. Y quizás haya alguien aquí dormido ante Dalila. Ante su carne, ante sus propios deseos. Porque Dalila provoca que el sueño de Sansón lo postre a ella. Muchas veces lo que no ha conseguido la santidad, lo ha conseguido el sueño. Ponerte de rodillas, pero no ante Dios. Te ha puesto de rodillas ante Dalila. Por eso la caída de Adán fue tan desastrosa porque no cayó ante rodillas ante Dios. Cayó ante rodillas ante Eva. Así es. Le dio la culpa a Eva, Eva a la serpiente. Y el que... ¿Por qué lo dices así? Es fácil. Porque el que cae de rodillas ante Dios, no culpa a Eva. Se culpa a Eva. Así que si quieres una evidencia delante de quién estás de rodillas, ¿a quién le echas la culpa? Porque si se la echas a Eva, estás delante de Eva. La Eva se la echa a la serpiente y la serpiente es más limpia que Adán y que Eva. Calla. ¿A quién le echas la culpa de cuando caes? ¿Es que el pastor no está por mí? ¿Es que no me gusta esto? ¿Es que lo otro? ¿Es que aquí? ¿Es que allá? Quien está de rodillas delante de Dios, se echa la culpa a él mismo. A él mismo. No culpa a nadie más. Se culpa a él. Es por eso que no servirá de nada, hermano, tejer delantales de hojas para la comunión con Eva. Me encanta porque para tener comunión con Dios no se pueden coger hojas. Hay que cortar el árbol. No es suficiente con las hojas. Hay que cortar el árbol. Para la comunión con el hombre se precisa una hoja. Para la comunión con Dios hay que cortar un árbol. Solo la cruz puede darnos comunión. De rodillas, sí. Pero ¿ante quién? ¿Quizás de rodillas ante uno mismo? De rodillas puede ser una posición religiosa. Uy, si es que tenemos mujeres en la iglesia que oran, sí, sí, que oran, pero guardan mandamientos. Pero cuando se les tuerden los tornillos culturales atentan, porque si no, no sé delante de quién estás orando. No sirve de nada delante de quién oramos, hermanos. Si caemos, caigamos de rodillas ante Él. Ante Él. Ante Él. Ante Él. Los que se arrodillan ante las vírgenes en las iglesias católicas caen y se creen que se arrodillan ante Él. No se arrodillan ante Él. ¿Habrá ese engaño en la iglesia hoy día? ¿Que estemos de rodillas ante un ídolo? Hay quien tiene la postura indicada, pero a espaldas de Dios. No, hermanos. Si caemos, caigamos de rodillas ante Él. Las rodillas, no es la recta final. Es una postura beneficiosa. ¿Estáis aquí? A mí me emociona. Las rodillas. Es una postura beneficiosa. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más caer cuando uno está de rodillas. Así me puedes tirar, pero así. Cuesta mucho más tirarme. ¿Entendéis lo que digo? De rodillas. Cuesta mucho más caer. Pero es imposible. Hay gente que de rodillas cae. Pero es mucho más difícil. Así que tengo un consejo, jóvenes. Si caéis, poneros de rodillas. Os costará mucho más caer. Es una postura beneficiosa. Dicen que de rodillas el apoyo se cuadriplica. No se pierde el equilibrio. Muchas veces caemos que sencillamente no estamos de rodillas. Es que llevo una temporada mal. Esto me ofendé mucho. Estoy mal. Esta frase se ha perpetuado. Estoy mal. No se puede estar mal de rodillas. Es la solución, hermanos. Porque las rodillas nos llevan a Cristo. Amén. La palabra, los mandamientos. Dice mi Biblia que Él es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cómo creéis que lo hace? Poniéndonos de rodillas. Amén. No de pecar. De pecar se supone que nadie practica el pecado. Dice que es poderoso. Para guardaros sin que caigáis. Cristo puede hacer que no caigamos. ¿Queréis un texto? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y qué es hacer firme nuestra vocación? Vivir de rodillas. Las rodillas ante Él dan un apoyo cuadriplicado. Es una postura beneficiosa. De rodillas, si os fijáis, nadie puede estar de rodillas con las plantas de los pies tocando al suelo. Fijaros en esa postura extraña de rodillas. Nadie puede estar de rodillas con la planta del pie al suelo. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque solamente de rodillas se ve lo que pisas. Lo voy a explicar. Hay gente que no se arrodillan porque se descubren vidas. De rodillas uno sabe lo que es. De rodillas se descubren los pies. ¿No es pasado? Perdonad la expresión, hermanos. A veces llegar a casa, los zapatos están lustrosos por arriba, pero llegar a casa y ver la planta del pie y haber miseria. No tengo una nuera que lava las plantas de los zapatos. Las suelas. No lo había visto en mi vida. Pues llegar a casa y dirás, vas bien, pero aquí hay algo que pisé. Si no estás de rodillas no vas a ver lo que tienen los zapatos. Por favor, hermanos, vayamos a las rodillas. Arrodillados es diferente vivir arrodillado. ¿Por qué? Porque vivir arrodillado provoca que de rodillas, esa postura provoca que no puedas correr. Vivimos corriendo. Pero si uno está de rodillas no corre. Arrodillado no se puede huir. Huimos de los mandamientos y de la presencia, pero de rodillas uno no huye. Y para aquellos que deseen en esta tarde poner por obra el mensaje, hace mucho tiempo entendí un tema. No entendí, leí un texto que me hizo mucho bien. Dice la palabra en Isaías que él a los suyos dice, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Porque en las rodillas están los mimos de Dios. Mimados es tratar a alguien especialmente como un niño. Necesito que el Señor me agradezca. Mimar es tratar con gran condescendencia, sin corregirlo, castigarlo, sino con misericordia. Necesito que el Señor, evidentemente me castigue y me corrige, pero que me trate como un padre. Lo necesito. El mimo es un acto familiar. Así que aquellos que viven de rodillas, serán mimados. No he encontrado otra expresión en la palabra donde dice la Biblia que Dios mime. Increíble. Dios mima, hermanos. ¡Aleluya! ¡Mima! Mima. Acaricia cuando no te lo mereces. Te mima. Me mima, hermanos. Lo hace. ¿Cuál es la postura para que suceda eso? De rodillas. Dime. Dime si no te ha pasado. Amén. Que has venido desesperado un día sin entender nada. Y ha sido automático. Te has arrodillado y de repente... La salón de Dios al corazón y se ha ido todo. Se cumple el texto. En las rodillas seréis mimados. Y no dicen sus rodillas. Porque esta sería, ¿entendéis? Es una frase que advertiría más la postura. Dicen las rodillas en las nuestras. Entonces, en nuestras rodillas seremos mimados. Arrodillarse. Es por eso que las rodillas es lo más importante de la vida cristiana. ¿Estáis conmigo? Es impopulado lo que yo. Sin rodillas no hay vida cristiana. Y, repito, no es la postura en sí que sí. Es el corazón de rodillas. Es arrodillarse. Hay ancianas que no pueden, pero tienen su corazón postrado. Hay gente que se arrodilla en postura, pero su corazón no está postrado. Entonces, yo termino con esto. Le daba mucho la atención. Nunca había aplicado este texto así. El Señor está en la cruz. Siempre terminamos ahí. ¿Por qué no hay otro sitio donde terminamos? No hay otro lugar, Maldarosa. No hay otro lugar donde terminamos. No hay otro lugar. En la cruz del Calvario no hay otro lugar donde terminamos. Sí. Está crucificado, sangrando, jadeando. El terror de los reinos de la tierra. El más blanco que la nieve. Y los romanos están por ahí, los soldados. Y de repente, dice Juan 19, 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y a sí mismo al otro que había sido crucificado. ¿Saben dónde quebraban, hermanos? En las rodillas. Es decir, cogen un palo, le rompen las rodillas a uno, le rompen las rodillas al otro. Pero cuando van a él, no era necesario porque ya había muerto. Dice, más cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no quebraron sus piernas. ¿Por qué? Porque Roma va por las piernas, hermanos. Porque directamente fueron a las piernas. Porque es lo que desea. Roma desea romper las rodillas para que te doblenes ante ella. El mundo desea romper tus rodillas para que te doblegues ante él. Pero Jesús ya había muerto. Se cumple el salvo 34. Que dice así, él guarda todos tus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. ¡Aleluya, hermanos! No le rompieron las piernas porque él ya había muerto. Entiendo algo por esta aplicación de enseñanza. Quien se arrodilla ante el mundo es porque no ha muerto. Es así de sencillo. Es simple. No hay que estudiar mucho para esto. No hay que ser gran teólogo. Quien se arrodilla ante el mundo es que no ha muerto. Rompieron al de la derecha, rompieron al de la izquierda, pero al Señor no. ¿Por qué ya había muerto? Porque las rodillas tenían comprado, las tenía comprado un monopolio, el monopolio del Padre. Las rodillas de Jesús solo se postraron ante el Padre. Él guarda todos tus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Cuando dice hueso, la palabra es asam. Dice, es la acción de un animal carnívoro cuando está rollendo un hueso, rompiéndolo en sus mandíbulas para llegar a la médula. ¿Entendía Roma mucho? Entendía que las rodillas de Jesús eran la médula de Jesús. Las rodillas del cristiano son nuestra médula. La oración tiene que ser nuestra médula. La lectura, la contemplación, el cerrar los ojos y verle. Es nuestra médula. Dicen de él que era una pura llave, pero sus rodillas intactas. Cito el texto del principio para terminar. Ahora, cuando le di, caí como muerto. Amén. No me digas que no. Si no caes como muerto, es que no le has visto. Así es. Porque quien le ve y se mantiene de bien. Es imposible. Recuerdo aquella frase de Job al final del libro. Falta que os relate lo que sucedió. Sarna maligna de los pies a la cabeza. Diez hijos muertos. La hacienda quemada. Lo más grande, el desastre más grande que está escrito en la palabra. Y en el último capítulo, en el verso 5 y 6, dice, de oídas te había oído. ¿Y ahora qué dice? Más ahora mis ojos te ven. Pero no termina ahí. Esto es lo bonito. Ahora mis ojos te ven. Y dice, por tanto, me aborrezco. Amén. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. ¿Qué pasaba? ¿Qué antes? No lo había visto. Cuando lo ves, se aborrece a él. Amén. Y si arrepiente, me pregunto hoy, ¿te ha expuesto la persona de Jesús suficientemente clara en esta tarde para que cambies de postura? Amén. Está aquí él para que caigas de rodillas como muerto. Si caemos, que caigamos de rodillas. Oramos. Amén.